Vamos acá, Dieguito, ¿cómo te ves para el partido de hoy? ¿Tienes alguna predicción? ¿Tenés algo? Re complicado, pesan todos 20 kilos mojados, son una locura. ¿Alguna molestia porque ves que te pusiste ahí un mensaje? Como siempre, es la cábala de nuevo. La cábala, ¿hay un equipo que gana donde se toca? A mí me está dupla, a mí me está dupla. Mirá, mirá, ¿qué onda esta dupla? ¿Qué onda esta dupla? Hoy somos rivales pero no enemigos. Pero se la picante la nenita, la que no sé qué cosa, mirá. La pata más baja de la rodilla, muchachos. No, 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 somos rivales, no enemigos. ¿Resultados del partido? ¿Cómo termina el partido para vos? Promesa. Nos gana el último minuto con Gold de Paper. Nos ganan ellos cinco arriba. Listo. ¿Hubo una apuesta? ¿Hubo una apuesta ante el partido? Sí, con Motogatine. Motogatine. ¿Lo voy ganando yo, tío? Y a Marquito le jugué la remera, sí, me voy de nudo. ¿Cómo está para el partido de hoy? Estamos flama. Me han, tipo, me tienen mucha fe, así que vamos a tratar de demostrar. ¿Crees que siempre fue el gol del partido? Sí, como me pintaron, me pintaron como Maradona. ¿Predicciones, predicciones? Pero bueno, antes de la cámara, lo digo, hace tres años no jugaba la pelota y estamos ahí activos. ¿Alguna predicción? No, una buena asistencia, un par de golsitos. Listo. ¿Balancha? ¿Todo bien? ¿Cómo te ves para el stream? Suave, suave. Yo le voy a hacer un caño a Marquito. Y salgo. Caño una chilena y salimos. Nada, mentira, bien, bien. ¿Predicciones? Un empate. ¿Un empate? ¿Cómo crees que un empate? Un empate. No sé cómo está mi equipo, le tengo mucha fe, pero no sé cómo está. Bien, bien, bien. ¿Hago un mes? ¿Pero vayas? Estamos ready, estamos ready, guacho. ¿Alguna predicción para el partido? Yo siento que hago un gol, una asistencia y ganamos por la mínima. ¿Qué pasa, Rey? ¿Alguna predicción para...? Mirá, mirá esta dupla. Mirá que es esta dupla. Mirá que es ese concurso. En todo el momento, un partido importantísimo. Mirá, mirá una baja, guacho. Vamos a dejar todo. Vamos a dejar todo. ¿Predicciones para el partido? ¿Cómo? ¿Predicciones para el partido? No sé. Vamos a dejar todo. 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 Acá está la figura. ¿Tenés alguna molestia hoy? ¿Te devuelve un empatele? Mira, una predicción para el partido. Acá nos tiraron de caño a la figura. ¿Qué? Yo no quiero hablar. No quiero hablar mucho, pero tan suprime, amigo. Eso es lo que me gusta. Que hablen de mí. Yo iba a hablar del partido. No iba a nombrar a ninguno. Y hablan de mí. Por algo de la figura, muchachos. Yo no tengo a jugar para mí. ¿Vos te venías a divertir? Te venías a divertir. Mirá cómo arranca, loco. Agüita. Tengo todos los aduinales marcados. ¿De qué se ríen, vayas? Uh, viene Pereira. Guacho, viste. Uh, es un hito. Ahí te hay que pegarle la máquina. Ahí te hay que tenerlo. ¿Qué onda, hermano? Este es el que me la quitó. Me parece que hay que pegarle eso. ¿Hoy se pica? Hoy nos divertimos. Hoy nos divertimos. Partidazo. ¿Jugá seguido? Esta es una entrevista para sacada. Claro, acá. Solo juego un partido con los pibes, pero no soy... ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un partido? Una semana. Este está re preparado. Este ya está re preparado. Este se preparó. ¿Qué juegan? ¿Para boludear o contra bali? Para boludear, para divertir. Ah, ok. Tienes que ponerte un puntaje del 1 al 10. Siete... ¿Qué te trajiste? Capaz me sorprenden y solo un 3, un 4. A ver acá, mirá. ¿Qué se ve? ¿Los jugadores del Paper? ¿A vos? ¿Qué pasó? Bienvenido abajo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves para el partido de hoy? ¿Cómo te ves para el partido de hoy? Y mirá, siempre la MKN siempre me ganó, amigo. No, no, no. Me ganó la 3, pero... Nada, bueno, me invitaron y le dije al Paper a todo que sí o no. Le digo, vamos a jugar. Más que nada para el show de la gente y todo eso. Sí, eso. No sé cómo salga el partido de lo de menos. Pero bueno, ojalá que ganemos nosotros. Yo lo voy a ir a ver. ¿Cómo lo viste a jugar? ¿Cómo que no? Si hay un cambio, puedo entrar dentro. Y si no, voy a ver. ¿Te da alguna predicción para el partido de hoy? No, no sé. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿A puertas? Ahí, a un casinito, con el código. Y yo voy a jugar para el equipo del Paper. Listo, muy bien. Ya está. Está bien. Ya está mi equipo. Hay una realidad. Contra la MKN siempre queremos jugar y siempre queremos ganar. Entonces, si jugamos contra la MKN, voy para el equipo que juega en contra. Ah, bueno. Y pasa que la MKN no ganó siempre, una vez le tengo que ganar. No, siempre nos rompieron el orto. Vamos a decir la verdad. ¿Quién es que le diga? Igual. Qué locura, qué locura. Saca nomás. Sale el Paper. Salgo a la balanza. Se posiciona a Cristian. Cristian, tecla, tecla. Recupera a Marquito. Primera de la META. Juega el arquero. Juega el arquero. No, 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 no. Eh, 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 eh. Que el Paper cena come Marquito se nada. Pega el toro, pega el toro, pega el toro. No pasa balanza a Cristian Vamos Hermosa Tío Marquitos 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 Bien, bien, bien Quiso comerlo ahí el paper Quiso apretar, quiso presionar La promesa con Paco Me pide la balanza, al cara balanza, balanza con Saki Me pega balanza, vamos Toto Marquitos Paco Dío Dío, Dío Me pido, me pido, me pido Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, zurdo Bien, zurdo Se va Marquitos Se va Marquitos Go, 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 go Go, go, go Go, go Se la para Toro Balanza de nuevo Con Pereira Go Y por el paper Balanza, balanza, balanza Balanza, balanza Vamos, primeré a Toto Vamos Toca Paco, Paco Toto Bien, pica la semana Go 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 ¡Gol! 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 Tiene el arco solo y no le pega ¡Gol! 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 ¡Ahí tenés el 6! ¡Ahí tenés el 6! ¡Oh! ¡No! Decla, Dicla con balanza Balanza con Santi De otra mano, Santi le pega ¡No! Un gran pase para Dio ¡Oh! ¡Estrañada tecla! ¿Qué controla el lío? ¡Qué lío Marquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale! ¡No se han llegado! ¡Casó, voy a meter ahora! ¡Casó, más cedona! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! con balanza, balanza, lo vea, cedro, lo vea hola, 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 hola hola, hola, hola hola, hola No te fijen a la promesa Cierre mi detallo Entró hiperactivo el feinmeroy Entró con todo ahora Se aconó que tenía un minuto ¡Vamooo! ¡Ganó la vaca! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo!